Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a ModFest, el show donde mostramos los mejores y a veces los peores mods del internet. En esta ocasión tenemos aquí nada más y nada menos que a Dry Bowser, es un mod que de verdad se ve increíble. Obviamente iba a estar hermoso, no, oops, spoilers. De verdad me encanta cómo se ve, o sea, pueden ver que a través de las costillas, se podría decir que no son las costillas, pero del torso, pueden ver que hay como que cierta separación entre huesos. Y a través de esos huesos se pueden ver los otros huesos y obviamente el caparazón se ve todo oscuro, pero se pueden ver ahí las piernas. Normalmente cuando atraviesan otras partes del cuerpo, normalmente ahí le tiraría mierda, pero como este es un mod en el que sí se debería ver, entonces sí debo darle puntos. O sea, está increíble y de verdad me gusta mucho lo que hice con este mod, o sea, ve todo el detalle de los pies, de las piernas, de los huesos. Oh, tú sabes, se ve en parte un poquito creepy, aunque bueno, la idea de Dry Bowser siempre ha sido un poco creepy para mí porque pues es, son los huesos de Bowser. O sea, Bowser sin piel, está bien cabrón eso, pero bueno, dejemos eso para después, ¿no? Este, y ahorita, a ver, necesito que Mario deje de hacer su, ahí está. Ahora sí, aquí tenemos a Mario, pero con su skin de Mario 64. No sé si esto, ¿cómo lo hizo? O sea, si se trajo el modelo de 64, aunque creo que se vería un poco diferente. No sé, pero, o sea, de lejos, de lejos se ve bastante bien, porque no ves todos los pixeles, pero ya cuando lo acercas ves de que los pixeles de la cara, el bigote y eso. Pero supongo que está bien porque pues es una skin de 64, ¿no? Lo único que sí tengo problema es que, es que, ok, está en Mario, tiene sentido, pero está muy grande, se me hace que se ve muy grande, o quizás sea solo yo. O bueno, se me hace que a lo mejor estaba usando otro skin y por eso lo veía más grande, pero no, sí se ve, se ve bien. Lo que sí, el, oh, por cierto, obviamente este stage está modeado, este es Bowser in the Sky, el último nivel de la pelea final contra Bowser en Mario 64, ya que estábamos en ese tema retro. Un nivel muy, muy genial, se ve verdísima y la música, claro, que ambienta todavía mejor. Este, el único detalle es que siento que este nivel está muy pequeño en comparación, o sea, vean los personajes. No, sí, ya viéndolo así, este, Mario sí está muy, muy grande, este, miren nomás, ya, ya acercándome sí se ve muy grande. ¡Como mi pe! No, perdón, no lo voy a pasar aquí, este, pero sí, este, ahí las proporciones están medio mal. Ah, en cuanto al stage, insisto, también siento que se ve muy pequeño, pero también no sé si tenga que ver en el, este, en el stage en el que está modeado. Este es, aunque no lo crean, este es Onet, no sé por qué aquí, cuando en Final Destination hubiera quedado un poquito mejor, pero también no hubiera querido, este, quitar Final Destination por este nivel, ¿verdad? Este, me gusta mucho cómo se ve el Final Destination. Oh, fuck, ya sabía yo que ibas a tratar de hacer eso. De hecho, voy bastante mal, no manches, Mario me está dando un arrastrado, digo, es canon, pero no inventes. A ver, órale, toma, oh, fuck, oh, fuck. A ver si, no, 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 me va a matar, uy, ok, de buenas no me mató, oh, por cierto, obviamente tiene mod de voz, espera, oh, no, no, por favor, no, uy, wey, ok. ¡No mames! Oh, por Dios, ok, por poco pensé que me iba a matar, oh, no, no tengo que dejar de hacer eso. Oh, el Smashball, oh, permítame agarrar el Smashball, venga, oh, quiero que vean esto, esto va a estar genial. Este es GIGA DRIVEAUSER. Y ya nada más, a ver, espérame, está mi chanclón. Y ya nada más, esto está increíble, yo cuando vi que había mods para transformaciones de Final Smash, dije, no mames, ¿y eso cómo funciona? Oye, funciona igual que todos los otros mods, ¿no? O sea, son este, son skins, realmente no es tan difícil cambiarlo, es igual que cambiar un skin de personaje. Obviamente esto lo hizo la misma persona que, este, que el mod de DRIVEAUSER. ¡Uh, estos, oh, por Dios, vean eso, vean los picos, el capazón, o sea, cómo cambió todo el cuerpo, o sea, oh, no, se ve con madre! El único detalle, y esto no tiene nada que ver con el mod, es que como obviamente solo hay un modelo por Final Smash, no puedes poner, este, diferentes DRIVE, este, bueno, perdón, no puedes poner diferentes GIGA BOWSER. Entonces, si usas, si cambias al, al modelo de GIGA BOWSER, en todos los skins vas a tener el mismo GIGA BOWSER. O sea, por ejemplo, este GIGA BOWSER DRIVE, por ejemplo, si estoy usando un skin de, ah, ¿quién más tenía? Tenía Zabok en BOWSER, cuando usas Final Smash se va a transformar en, en DRIVE GIGA BOWSER, ¿no? Está medio raro, pero pues, entiendo cómo funcionan esas limitaciones. Era nomás, oh, por Dios, ahora sí te voy a super empinar, Mario. ¡Ole! ¡Oh, hijo de...! No manches que no voy a poder matar. ¡Oh, excelente! Eh, me hubo intentado hacer una suicida, pero mejor no. Este, oh, por Dios. Digo, ya le quité una vida, o sea, quería, quería quitar esa desventaja que tenía. Sí, de verdad, no, no lo muevo mucho con BOWSER, aunque también estoy peleando contra Mario y es caro que pierda. Por cierto, ustedes dirán, ok, tienes a Mario de 64, tienes un nivel de Mario de 64 y no pones a BOWSER de 64. Aquí el detalle, sí tengo el skin de BOWSER de 64. El problema es que ese mod está mal hecho, este, o quizás no mal hecho, quizás esa sea la palabra ahí correcta, pero cuando, o tiene que algo que ver con el ID de los, este, de los skins, que no está bien, este, hecho. Ah, otra vez, ok, mala explicación. Este, el punto es que cuando tú usas ese skin con otros skins, este, la textura se jode. Y es bien específico con qué mods funciona y con qué otros no. Y uno de esos, lamentablemente, era el mod de Mario de 64. Cuando usas a este Mario y al BOWSER de 64, se ve ultra jodido. Y para eso, hay arreglo, lo puedes hacer tú mismo. Pero yo lo intenté y, por alguna razón, terminé muteando a todos mis personajes. Entonces, fue como que, no, no vale la pena esto. Por un skin, joder, todas las bosses, no. Menos por un skin que, la verdad, ni voy a usar tanto. A ver, oh, por Dios, no. Oh, fuck, 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 fuck. Iba a tratar de hacer una suicida, pero luego recordé que con BOWSER no funciona igual que con Ganondorf. A ver, oh, espérate. Oh, ma, vámonos. A ver si esto funciona. No, me co-cloqueo. Fuck. Pero igual ahorita les voy a mostrar ese skin. Nada más para que vean cómo funciona ese pedo. Porque, pues, la verdad, sí, este... Mis explicaciones son horribles. Así que va a ser mejor que lo vean. Este, y me alegro que... Oh, ya nomás. ¡Oh, papá! Esto se ve súper chingón. Aunque creo que BOWSER no tiene mod de voz. Porque creo que Dry BOWSER tiene una voz diferente a la de BOWSER original. Este, ah, por cierto, ah... Quizás, de hecho, voy a cortar aquí porque creo que va a haber spoilers. Ok. Acaba de pasar algo muy extraño. Este, BOWSER se ve bien. Este es BOWSER de 64. Ah, un poco extraño se ve. No voy a empezar a criticar porque, pues, no voy a usar el mod. El problema fue que... Mario salió jodido. No entiendo por qué pasó esto. Este, o sea, antes de grabar, probé esto. Porque ya sabía que BOWSER estaba mal. Y BOWSER salió todo jodido. Pero, bueno, por alguna razón Mario salió jodido con BOWSER. No entiendo qué pasó aquí. Pero, obviamente, no, estos dos no están hechos para... Para pelear en Smash, ¿no? Pero, bueno, vamos a pasar al siguiente mod de una vez. Y aquí siguiendo con héroes y villanos tenemos a Funky Kong. Que, obviamente, está sobre Donkey Kong. Se ve muy, muy genial. Insisto, este... Bueno, no, mejor no debería decir esto. Este, porque va a ser un spoiler para mi top 10 de personajes de Smash. De... De... Top 10 de personajes que quisiera ver en Smash Switch. Este... Aunque, bueno, no. Eso lo spoileé en mi... Ups. Bueno, ok. Quiero a Funky Kong en Smash. Este... De una forma irónica. Ah, pero... Se ve bastante bien. O sea, vean nada más los lentes. Me encanta ese brillo. No sé cómo le hicieron. Este... Para dejarle la boca abierta siempre. Y era nada más y tal con toda la sonrisota. Esto es algo muy funky, ¿no? Pero, este... Ahm... Generalmente... O sea, Donkey sí a veces muestra los dientes. Pero no siempre trae la sonrisota. Al menos no yo... No que yo recuerde. O sea, creo que quizás no... Este... Digo, no había manera de cagarlo. O sea, lo único que tenías que hacer es ponerle pantalones y camisa a Donkey. Aunque también le cambiaron el color del pelo. Ahora que me voy dando cuenta. No recuerdo si Funky está así. Pero... Igual, de todas maneras, se ve muy muy bien. Un mod bastante sólido. Este... Y para hacerle frente a Funky. Tenemos nada más y nada menos que alguien que... No sé por qué tanta gente ha pedido. ¿King K. Rool? Ya nomás ese... Ah, ese ojo siempre me sacó de onda. O sea... Se ve... O sea, entiendo que es un villano. Y se tiene que ver creepy. Pero eso se ve muy... Se ve muy muy extraño. A ver, bueno. Aquí tenemos a King K. Rool. Y nada más aquí a este... Enorme... Ah... Cocodrilo. Que la verdad... Para mí no tiene chiste. Y no sé por qué tanta gente lo quiere. Quizás porque... Es un villano. Y necesitamos más villanos en Smash. Pero la verdad... K. Rool no es uno de mis villanos favoritos. Eh... Dejando mi... Este... Mi opinión de K. Rool de lado. Este mod se ve bastante bien. Ah... Dios mío. Me da un chingo de asco. Ese ombligo enorme. Ah... No sé que tan bien se vayan a ver sus movimientos. Pero... ¡Ay! No tiene cola. Este... Pero sí. Dejándose a otro lado. Se ve bastante bien. En lo que cabe. Porque K. Rool es un personaje bastante feo. ¿No? Lo que sí es que... Está... Muy... Muy chico. En comparación a... A Funky Kong. Y creo que ahora es lo... Al revés de... De Mario. Bueno, no. Sí. Bowser es... O quizás Bowser no es que sea chico. Pero... Por la pose... Parece que lo es. Porque está así como que encorvado. Creo, ¿no? No sé si ese es el problema. ¡Oh! ¿Qué fue eso? Eso no se vio bien. A ver. Quiero volver a ver eso. Porque no se vio bien. Oh, fuck. Toma. Oh, fuck. Uy. A ver. ¿No quieres hacer otra vez ese movimiento? Oh, fuck. Ey. ¿Qué Rool no lanza fuego? Menos no que yo recuerde. Toma. A ver. Déjame cargar mi puñetazo. A ver si le puedo dar un putazo bien dado. A ver. Uy. ¡Ah! Me lo cockbloqueó. Toma. A ver. Espérate. No. Tengo que volverlo a cargar. Ahí nomás. Funky Punch. Toma. Oh, fuck. Sí. No. Es más difícil. Órale. A ver. Otra vez. Oh. Final Smash. De hecho, sería una buena oportunidad para que vieran que... Oh. Que se va a transformar en Giga Drive Bowser. Déjame ver si lo puedo matar antes de que use... Oh, fuck. Ahí está. Sí. Es lo que les venía diciendo. O sea, solo hay un modelo de... De Giga Bowser. Entonces, está cabrón eso, ¿no? Oh, fuck. No me pegues. No me pegues. No me pegues. Destransfórmate. Destransfórmate. Eso. No te sirvió de nada. Toma. Y quedamos uno a uno. ¿Qué onda? Me da risa todavía la pizza ahí flotando. Este... A ver. Espérate. Puedo hacer un buen porcentaje de daño. Y... Solo tratando de... Espera. ¡Vámonos! Ok. ¡Ah! Me la esquivaste, hijo de tu pinche madre. ¡Ole! Te pusiste de pechito, imbécil. ¡Oh! Eso estuvo genial. Y yo no costumo usar a Donkey. Así que eso estuvo genial. Y nada más. Ay, papá. Esto se ve muy, muy bien. Y ella no sabe tan mal que Rude. Pero bueno. Este... Vamos a pasar entonces a los últimos mods de esta sesión. Y nuevamente aquí con un personaje que no entiendo por qué la gente quiere tanto. Este es Bandana D. Este, aunque no lo crean, está sobre Kirby. Uno pensaría que sería más fácil ponerlo sobre Jigglypuff. Este... Pero pues no. Está sobre Kirby. No sé cómo usa su movimiento para aspirar. Pero lo usa. Este... Y la verdad, con World D no te podías equivocar. Es solo una bola con patas y una bandana. Entonces ahí... Pues no hay mucho que criticar, ¿verdad? Este... O sea, está bastante bien este... Este personaje. No sé si lo sacaron de Return of the Dream Land. Creo que es el de Wii. ¿Hay uno más moderno? Obviamente el de Star Allies. Pero pues esto fue mucho después, ¿no? Este es este... Aunque bueno, sí. Ya se han traído modelos de Switch. Yo creo que lo pienso. No. Pero este... Este ya había salido antes. Este... Así que... Ahí entenderán mi confusión. Así que... Por ahí Bandana D está muy bien. Y haciéndole frente a Bandana D. Tenemos aquí a... Acá está. Maglorn. Si no mal recuerdo. Si es como se pronuncia su nombre. O si ese es su nombre. Porque yo no jugué a Return of the Dream Land. Y aquí... O sea, está bien el personaje y todo. Lo que me saca de dónde es la cara. O sea, esa parte donde están los ojos. Porque eso no se ve bien. O sea, se ve todo pixeleado. O sea, cómo están los ojos. Y de hecho, ahora que lo estoy viendo. La parte de arriba del cuerpo. O sea, se ve bien todo. O sea, bien detallado y la fregada. Y luego abajo. La parte del torso. Si se podría decir así. Está toda pixeleada. Entonces, ahí hay un problema. Y acerca de las habilidades. O sea, si puedo... Este... Oh, 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 oh. ¿No me andas haciendo combos? Espérate. Dame chanclón. A ver. Ops. No se usar a Kirby, por cierto. Creo que es la primera vez. No, es cierto. Es la segunda vez que usamos a Kirby en este show. Ah... Weldy, como pueden ver. También puede copiar habilidades. El problema es que algunas gorras no se ven bien. Como pueden ver aquí la de Neth. Está toda fregada. La bandana... En vez de ir abajo de la gorra. Está yendo encima de ella. No, obviamente esto no va a funcionar con un CPU de nivel 9. Este... Oh, fuck. De hecho, no sé cómo usar a Kirby. Dios mío. ¿Y luego contra Neth? Creo que este fue un bad... Un mal matchup. A ver. Oh, fuck, oh, fuck. Estoy esperando que me pegara. Y así no... Este... Oh, fuck. ¡No, mames! ¡Wow! No, sí. Neth está súper prendido. Me está... Violando. No mames. A ver si puedo. Venga. Oh, si me hubiera matado ahí. No mames. Ok. A ver si... No, eso es muy lento. No recuerdo a Neth tan rápido, pero... Oh, quizás sí. Yo soy muy lento. A ver. No. Oh, no. Oh, fuck. Oh, fuck. Va a sonar como excusa, pero de verdad es que... No sé usar a Kirby. Soy malísimo con Kirby, por lo que están viendo. Oh, fuck. ¡Oh! ¿Por qué todos los CPUs se cubren tan perfectamente? A ver. Oh, fuck. A ver. Me echan clon. Venga. ¡Ah! 69%. ¡Órale! ¡Vámonos! ¿Qué más hacen los...? Es que también... También no me doy una idea de cómo funciona Kirby, porque ninguno de mis amigos lo usa. Entonces, con personajes que no uso, mínimo recuerdo por este... Oh, cierto. Tengo... Ah, no. Ya no tengo las habilidades de Neth. Este... Mínimo recuerdo por cómo juegan ellos. Pero aquí no, porque nadie de mis amigos usa Kirby. Entonces, está cabrón eso, ¿no? ¡Vamos! Ok. ¿Qué hacía? ¿Cuál era el final smash de Kirby? ¡Oh, ya me acordé! ¡Oh, no! ¡Ups! Eh, lo confundí con el de Brawl. ¡Toma! No lo va a matar. ¡Wow! ¡Ok! ¡Si lo mató! ¡No esperaba matarlo! ¡Oh, sí! Y este... Kirby no tiene mod de voz. Y de hecho, creo que Maglorn tampoco. Este... Pero sí, esto ha sido todo por ModFest. Una disculpa porque no haya habido fanservice, pero... Si vieron el episodio anterior, lo dije. Ya se me están acabando esos tipos de mods. Entonces, los poquísimos que me quedan los estoy guardando. Así que... Sí, disculparán que ya no vaya a haber tanto fanservice, pero... Ey, para los que ya no les gustaba ese pedo, pues... Pueden tener ya ese... Esa satisfacción de que ya no va a haber tanto fanservice en este show. ¡Claro que no va a dejar de haber! Pero ya no va a haber tanto. Pero bueno, esto ha sido todo por este episodio. Nos vemos en el próximo. Ya saben, como siempre, déjenme en los comentarios qué mods quieren ver o qué personajes quieren ver para agregar más mods. Y nos estaremos viendo en el próximo episodio. ¡Nos vemos! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!